Vamos a ver Milo, vamos a ver esta semifinal de perdedores, cómo se da. Vamos a ver a quién va a utilizar a Big Fred. Vamos jugadores, están listos, pueden iniciar en cualquier momento. Vemos cómo Big Fred comienza a utilizar sus audífonos, que por cierto lo ganó en el Summit de Legacy. Pueden iniciar cuando quieran. Vemos cómo se dan la mano estos contrincantes. Como buenos competidores se dan la mano. Bueno, nos vamos a esta match de infarto. ¿Te esperabas a la Bayonetta? No era algo que me estuviera esperando en este momento, ¿verdad? Pensé que íbamos a ver a la Rosalina, pero la tenemos en pantalla a Bayonetta y el siempre confiable dinosaurio de Fito, o sea, Yoshi. ¿Cómo ven la macho, Milo? Veo que Big Fred está pensando que no existe una Bayonetta en San Pedro Sula, entonces quiere entrar la Fito mediante Bayonetta. Realmente que si me preguntan, yo, bueno, creería que la matchup no está tan mal para Yoshi, pero Big Fred comienzando esos combos aéreos, ¿verdad? Pudo haber sido la primera stock, pero no, es demasiado pesado. Es demasiado pesado y, sin embargo, Town & City tiene High Ceiling. Es correcto, bueno, ese Yoshi vistiendo esos burritos. Wayne Grab, Big Fred queriendo terminar ese stock, se están haciendo mal daño. Vamos a ver si Fito logra equiparar la batalla. Wayne Opti la upper. Veo que Fittinho poco a poco le está sacando daño. Y excelente. Son pocas las opciones que tiene Bayonetta para matar. Más a un jugador tan pesado como Fito. Bueno, Yoshi. Así que vamos a ver. Excelente por parte de Fito. Se lleva la primera stock de Fred. Se lleva la primera stock. Fito lleva la ventaja. Vamos a ver si puede mantenerla. Con mucha paciencia, Fito. Se lleva la primera stock de Fred. Es verdad que esa Bayonetta va a estar cambiando bastante. Pero Fito, el peso que tiene ese Yoshi no le va a ser fácil a esa Bayonetta matarlo, ¿verdad? El momentum que tenía Bayonetta, lo acaba de perder. Fito, sin embargo, tome Taylor's Curse. Le quita la primera stock. Se equipara la batalla. Lo convierte en huevo y le pega ese off match. Vamos a ver, Big Fred, si logra generar esos strings para equiparar un poquito más la match. Neer out of shield, pero es castigado con ese, bueno, patadón de Bayonetta. No sé cómo se llamará, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No lo logra llevar hasta arriba. Lo tiene, pero no es suficiente. Ya más pareja la situación. Los dos porcentajes están casi iguales. Buena recuperación por parte de Big Fred haciendo el comeback. Salta con ese Neer. Y pega el que tenía que pegar. Un backer en el aire, le le dio el landing y le quita la segunda stock. Y realmente que Fito ya en ese último momento estuvo volando de lado a lado, pero porque Bayonetta estaba jugando ping pong ella solita. Tenemos que Big Fred le acaba de dar vuelta a la match en este momento. Él es el que lleva la ventaja. Fito lo convierte en huevito. Excelente por parte de Fito lo convierte en huevo y espera el momento apropiado para pegarle ese backer. Eso no fue aleatorio. Fito lo estaba esperando. Bastante bien por parte de Fito. Es correcto. No es así nomás que salió ese backer. Fito lo tenía ya en mente. Vamos a ver si logra llevarse la victoria a Fito. Y Big Fred le va a demostrar por qué le puso a Bayonetta en este primer juego. Lo pone offstage. Bayonetta ahí es donde es peligrosa. Lo buscó alejar lo suficiente. Pero Yoshi es uno de los personajes que le hace el jablock a F-Smash. Será que Fito logra terminar la batalla buena por parte de Big Fred buscando esos combos. No logra conectar nada. Fito volando alrededor de la Bayonetta. Busca pegar con Fer. Excelente es Nerds o Fairs. No sé, por parte de la... Es un Fer, es un Fer. Pero... Ese es un backer. Le conecta el backer. Pien arriba. Era imposible que Fito pudiera sobrevivir ese golpe. La primera victoria se la lleva Big Fred de Tegucigalpa. Excelente. Por parte de Big Fred le estaba leyendo bastante el landing a Fito. Y se lo castigó en varias ocasiones. Vamos a ver si Fito cambia de stage. La está pensando Fito. Está pensando qué arena le da mayor ventaja. Está pensándola bien. Fred. Observando. Nos vamos a Town & City. En esta buena Fito. Vamos a ver Fitiño. Vamos a ver Fitiño. Nos vamos a un second game. Fito de Legacy Smashing contra Big Fred de Guineo Spot. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Nos vamos de nuevo a Town & City. Vamos a ver si Fito logra entenderle más a la matchup para hacerle batalla a Big Fred. Vemos cómo Big Fred comienza a volar en el aire con esos aerials queriéndole. Bueno, dice Fito, yo también puedo hacerlo. Es que ambos jugadores son bien aéreos, ¿verdad? Ambos jugadores saltan bastante. Sus combos son bien en el aire. Así que una batalla aérea, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la está ganando con una moderada ventaja. Big Fred. Vemos Big Fred con una ventaja mínima por el momento. Fito no ha encontrado una forma apropiada de hacer un buen approaching. Backer que no lo mata. Baja con Down & City. En busca de regresar seguro. Backer lo pone offstage. Y le regresa el favor. ¿Cuánto backers ha hecho Big Fred para quitarle una stock a Fito? Sí, realmente que Big Fred le ha demostrado a Fito, ¿verdad? Que ese backer... Bueno, Fito creo que va a tener pesadillas con ese backer hoy. Nuevamente regresamos a la batalla. Vemos cómo Fito está en un lado del stage. Comienza a volar la bayoneta. Buena por parte de Fito con ese backer. Igual a stocks. Así es, Fito no quiere irse a citar una buena batalla. Así que van dos stocks cada uno. Realmente que Josh es muy bueno para convertir copos en el aire luego de comenzarlos en la tierra. Pero ese como wish time, como el trozo raro que tiene esa bayoneta, ¿verdad? No le permite a Fito completar ese tipo de combos. Así es, se le meta en la cabeza y le hace una especie de presión. Y tenemos que esos backers están en la orden del día. Buscó el jacklock, pero no fue posible. Backer. Otro backer y otro backer. Y otro. Aquí es lluvia de backers. Vamos a ver si la bruja logra cerrar esta stock. Tenemos el número mágico. Tenemos el número mágico en pantalla. Tenemos a Fito con dificultades. Lo mata de un forward throw. Vemos que a Fito todavía le cuesta entender un poco la matchup contra Bayonetta. Todavía Fito no está bien ubicado, pero lo pone offstage. No logra cerrar un Earthdodge paniquero de Big Fred, pero vuela su suficiente para regresar al stage, ¿verdad? Casi se lo lleva. Casi se lo lleva al techo del stage. Realmente que Big Fred está demostrando que el pick que le hizo a Fito sí está funcionando de forma apropiada. Excelente, no se lo esperaba, por eso tenía un mal DI y le quita la segunda stock Fito a Big Fred. Buena por parte de Fito, ¿verdad? Le hace el Yoshi bomb para llevarse la segunda vida a Big Fred. Sin embargo, no se mira muy bonito para Yoshi en este momento. Uy, quiso comenzar esos combos. Excelente por parte de Fito, ya 45 en el contador de Big Fred. Vamos a ver. Está buscando ese backer. Fito cuidándose bastante, pero ese Earthdodge totalmente innecesario. Fred Castella con ese F-smash. Le leyó ese Earthdodge y lo esperó con un F-smash. Así llevándose este match 2-0 a favor de Big Fred. Nos vamos a Game 3. Tenemos a Big Fred a un juego de llegar a la final de perdedores contra Wolfing, que fue él mismo que se encargó de mandarlo al calabozo del cual está queriendo salir en este momento. Así que vamos a ver si Fred se logra llevar este tercer juego o si Fito nos comienza a mostrar cómo comienza a subir esta cuesta que se mira muy alta, a mi parecer. Tenemos que elige Pokémon Stadium. Normalmente Fito panea este stage, pero quiere probar cosas nuevas a este bayoneta de Big Fred. Es correcto. Fito dijo, bueno, ya probé en el stage que me gusta. No es como que noté que hubo una diferencia notable por lo cual voy a probar en PS2, la casa del pueblo. Tenemos que Fito está jugando bastante agresivo. Así empezó la primera match. Vamos a ver si mantiene el gas. O si viene Big Fred a hacer unos 50 backers. Lo diferente de esta batalla es que Fito comenzó con el lead, cosa que no había pasado antes. Vamos a ver si logra aprovecharlo para llevarse este match. Buena por parte de Big Fred, regresa a la mitad del stage. Excelente grab, lo pone a volar. Buena Fito con el backer, pero no es suficiente para matar a la bruja. Hace bastante buen DI para no quitar la primera stock. Pero siento que si le vuelve a hacer otro backer, se puede llevar la primera stock. Dos backers en la cara a Fito. Eso duele. Pero, sin embargo, le quita la primera stock con un upper. Es correcto, Fito tiene por el momento el lead. Vamos a ver si logra sacar crédito extra para... Uy, excelente por parte de Fito. 44, cae con Nair Big Fred. Pero no es suficiente. Vamos a ver, no logra agarrar con esa lengua picarona. Fito no se quiere ir. Sí, dar una buena batalla. Fred equipara las stocks. Estamos dos a dos en stocks. Vamos a ver si Fred logra... ...recuperar este lead que le lleva Fito. Y si lo logra, como vemos en pantalla. Lo tiene sin salto y es el motivo por el cual Fito no ha logrado. Pero bueno, qué bueno que es pesado porque no logra matarlo. Yo pensaba que en ese momento sí le iba a quitar la stock, pero Yoshi es un personaje algo pesado. Hace el wish time, pero no estaba lo suficientemente cerca. Y Yoshi... Off deal, a upper, a upper. Esa es la buena de Fito. 83 por parte de Big Fred. Un fair que lo pone off stage. Vamos a ver si Fito logra... Uy, ambos jugadores tienen que cerrar esas stocks porque si no... Casi, casi le quiere al shield con ese down air. Down B, perdón. Buen backer por parte de Fito. En select de Fito. Está jugando de libreto Fito, pero no le quitan esa stock. Esta puede ser la última vida de Fito en torneo. Vamos a ver si Fito logra llevar esto a un game four. O si nos vamos a quedar aquí. Uy, un excelente spike, pero que Bayonetta es demasiado buena en el aire. No es suficiente, además poco daño. Bayonetta tiene como tres o cuatro saltos, pero muy bien por parte de Fito. Fito quiso ahí. No logró el jab block. Ya la cosa se está poniendo potente, muchachos. Vamos a ver ahí. Uy, uy, uy. Y más uy. Big Fred, pégase F-Smash. Pone a Fito off stage. No comienza a escalar en el aire. Big Fred le pega a ese backer. El problema Fito tras las cuerdas. Vamos a ver. Lo agarra. Le pega la cachetada. En el ocincuaje de Dinosaurio. Quiso conectar ese backer, pero no fue suficiente. Pega el huevo. Excelente. Uy, Yoshi Bomb. Pero no fue suficiente. Esta vez se hace un buen D-I. Big Fred. No es suficiente. Es muy pesado Yoshi. Será. Uy, no es suficiente. Se rehúsa a morir. Estamos en last hit. Last talk. Se rehúsa a perder last talk. Parafito, pero es todo por hoy. Parafito, no logró llegar al stage. Big Fred, por favor, mantenete en el estrado. Llamamos ya a lo que es oficial. ¡Gracias!